Hola bicheros, comenzamos de nuevo con la segunda parte de mi visita en el Oceanographic. Aunque os parezca raro, lo que menos vamos a ver son peces. Así que empezamos. Cuando salimos del Mediterráneo, llegamos a una zona realmente interesante, que son los humedales y el aviario. Es un aviario en forma de esfera enorme, se ve fuera del Oceanographic, donde hay una gran cantidad de aves, bueno, una cantidad, bastantes aves. Entre ellas, pues vemos los moritos, los ibis y escarlata, espátula rosada, garcetas, garcillas, garzal verdes. Entonces, vemos bastantes pájaros locales. Cuando entras ya te avisan que tienes que tener precaución de que no te caguen encima. El té aviario está dividido en dos partes. Por una parte hay una zona que sería la zona del manglar y otra zona que sería la zona del marjal. En la zona del marjal, que es la que estamos viendo ahora, podemos encontrar especies como los esturiones o los gallipatos, que tienen un acuario de exposición aparte. También hay farteletis a maruc, que son más difíciles de ver y no pude grabar. También en esta zona hay carpas, aunque también ahora estas carpas están en la zona del marjal, que antes lo que había sobre todo eran percasoles. Y esta vez no sé si es que no hay o por lo menos no me di cuenta. En la zona del marjal tenemos hemis orbicularis, el galápago europeo, y mauremis leprosa, el galápago leproso. Que son las dos especies de tortugas autóctonas de España. Y en cambio, en la zona del manglar lo que tenemos son traquemis. La verdad es que es un sitio que mola muchísimo para entrar a la hora de hacer fotografías o vídeos. Porque no hay ninguna barrera entre las aves y tú. Y las tienen muy cerquita, muy cerquita de lo que os digo, que hay que tener cuidado de que no se te caigan encima. Porque hay zonas que están anidando y demás, entonces tú pasas por debajo del nido y puede ser relativamente peligroso el hacerlo. Para entrar aquí hay que hacer cola y entras con un guía. Las visitas son de unos 15 minutos y la verdad es que te cundes a tiempo a ver bastante bien todo. Y como vas con el guía, pues bueno, te permite si eres un cotilla como yo preguntar bastante. Aunque como estaba grabando con la cámara, pues se salvó de muchas preguntas. Y alguna que le hice como si el sistema filtrado de los gallipatos era el mismo que el resto de los acuarios, no supo contestarme. Los dos cantes principales tienen, en el caso del manglar, 198.500 litros. Y en el caso del marjal, un poquito menos, tiene 143.400 litros. Que está la verdad que muy bien. Luego tenemos una instalación con tortugas terrestres, con textudo graeca y textudo hermani. Son tortugas cedidas por la consellería. La verdad es que las instalaciones son bonitas. Hay pájaros que entran por su cuenta de riesgo, como esta garcía bueyera que se ve por detrás. Pero hay una cosa que yo no veo, no tengo clara cómo funciona. Y es que el maní y la algraeca están juntas, entonces no sé cómo hacen para prevenir hibridaciones. No sé si cuando llega la época de cría se paran los machos, no lo sé. Desconozco cuál es el manejo para poder prevenir las hibridaciones entre estas dos especies que son muy próximas. La verdad es que es una instalación bonita, fácil de observar. Llama la atención que hay carteles de cámaras vigilando para evitar los robos. La instalación está un poquito elevada, con lo cual es muy sencillo y incómodo el verla. La verdad es que mientras veía la instalación estaba pensando en cómo hacer algo similar en casa. O sea, no me pude resistir y pensar en que algo así molaría tenerlo. El problema, como siempre, los cristales que en casa nunca los tienes tan limpios como en un zoológico. Pero bueno, la verdad es que es interesante las instalaciones. La alimentación, por lo que vi, no me gustaba mucho porque era ensalada de supermercado. Pero bueno, no está mal del todo y seguramente solamente es parte de la dieta. Hay una especie de casita de obra donde tienen incubadoras y tienen parte del proyecto de crío, de cría. Como estos gallipatos que están, hay cuatro acuarios con gallipatos de distintas edades que estaban a la vista. Pues se ven a través de un cristal. Y también se veían crías de testudo y de hemis. Es un poquito como la parte científica. Te dejan ver un poquito la parte científica. Lo cual, para mí, creo que es importante que la gente cuando vaya a un parque se dé cuenta que hay una labor de conservación detrás. Como es en el caso este, el proyecto de cría de cautividad de gallipato y de testudos y hemis. Las hemis están también en el estanque y allí es muy difícil de verlas. Entonces, pues bueno, también es una forma de que la gente que acude al parque sea capaz de observar estas especies que están aquí. Había un buen montoncito de crías pequeñitas. Pequeñitas o medianitas de hemis. Alrededor de los edificios principales hay una serie de lagos que antes estaban con agua clorada, transparente y muertos. No había absolutamente nada. Para no mentir, había una zona con pelícanos, otra zona con flamencos y un poquito más creo que había algún cisne nadando por allí. Pero la verdad es que era una zona que yo ignoraba. O sea, hasta ahora cuando había ido al parque pasaba por delante sin hacerle ni caso. Pues bueno, han decidido hace unos años el dejar de tratar estos lagos, estos estanques. Y dejar crecer las algas y las plantas. Han metido aves, pero es que además de meter aves han aparecido un montón de aves que han llegado desde la albufera que está muy cerquita. Entonces, entre las aves que se han metido y las aves que ya han llegado ellas por su cuenta, la verdad es que es un gusto poder verlo ahora. Son animales que están súper tranquilos, cerca tuyo, muchos de ellos salvajes, haciendo vida salvaje, pero simplemente ignorándote. Ignorándote. Además de las aves, han llegado una gran cantidad de ranas, han soltado samarucs y hay una zona limitada donde hay hemis auricularis. Los pelícanos no son de las especies autóctonas que han venido solas, igual que los flamencos que se ven por detrás y que saldrán ahora un poquito más adelante. Pero también son de especies dignas de ver y de observar. Los flamencos chilenos son de las especies más pequeñitas que hay de flamencos. Creo que no es la más pequeña, pero de las más pequeñitas y de las más comunes en los parques zoológicos. Porque son manejables y se reproducen con relativa felicidad para hacer flamencos. Que eso no es nunca fácil. Toda la vegetación no existía antes. Ha crecido de forma espontánea, aunque creo que también han plantado líos amarillos, que eso sí que han sido plantados. Podemos observar especies como la focha cornuda, que es un animal en peligro, que es difícil de ver. O comportamientos totalmente salvajes, como esta gallineta que es salvaje y que ha cazado una libélula allí. Y los colmoranes campan a sus anchas también, los colmoranes grandes. La verdad es que es eso. Es una zona ahora que ha pasado de ser meramente una fuente decorativa, por así decirlo, a ser una zona para tirarse horas. Por supuesto hay especies como las tórtolas turcas, que se aprovechan de todo y van a los comederos como cualquier otra. Y ranas, si te fijas, hay a montones. También en el parque podemos encontrar el falso gavial africano o cocodrilo ociquifino africano, el Miekistops catapractus. Se trata de un cocodrilo africano con el hocico más fino, que parece una adaptación para alimentarse de peces, como hacen los gaviales. Aunque en realidad, además de peces, capturan todo tipo de presas de tamaño medianito y pequeño. No suelen capturar presas demasiado grandes. Hay un grupo de cría juvenil todavía de un macho y tres hembras procedentes de un zoo de Dinamarca. Esperemos que en poco tiempo sean capaces de reproducirlos en cautividad, porque la especie lo necesita. Y por hoy esto es todo. No olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita, darle a me gusta y dejar alguno de tus comentarios. ¡Nos vemos! ¡Gracias!